y en este tercer destino de la ruta nk nos trasladamos hasta san alberto en esta ocasión la empresa anfitriona fue la firma lar en este material te vamos a estar contando de la mano del ingeniero diego favoro el representante del art que nos va a comentar acerca de este recorrido en esa zona del país el tema de la ruta nk ya es el segundo año que hacemos en paraguay y para nosotros siempre es algo muy distinto y muy bueno verdad porque así pasamos llegar el productor lo que tenemos de más de más nuevo de la tecnología que hay más nueva los híbridos que tenemos en el campo que que vamos vender un buen resultado final a sus cultivos verdad esa historia con un nk no es de no es de hoy ya tenemos ahí un trecho largo ya que percorremos y es una historia que siempre tuvo una base muy importante una base fuerte y que y que tiene mostrado los números el crecimiento la fortaleza de las dos empresas tanto la lar como nk la lara es una gran compra de milho de sementes de milho entonces creo que fue una parcería un casamiento perfeita entre las dos empresas es una unión es una unión de dos empresas grandes y fortes cada una en su segmento una de atendimiento al cliente y otra de producción de híbridos de potencial elevado y para conseguir eso mismo para conseguir atender el cliente para llegar a la en la ponte que es el lugar donde que a gente hace la diferencia yo quería agradecer al público primero que vio y que compareció siempre cuando hay este tipo de evento es importante el productor estar presente porque porque es algo especial para él por más que el cliente esteja en ese negocio todo día todo día se tiene nuevas situaciones nuevas tecnologías llegando y eso es muy importante y a nk también por el esfuerzo que hizo por todo ese movimiento que hizo para estar llegando mostrando algo de mejor para el productor de paraguay y 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